El día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los temas que más me han pedido La procrastinación Antes de iniciar quiero mencionar una sola cosa Y es que en la parte de aquí abajo el video está seccionado Puedes revisar cada uno de los capítulos Y si alguno te llama la atención o va directamente al tema del cual quieres escuchar Pícale directamente y ahí tendrás el minuto exacto en el cual inicia Hay algo que siento que no es necesario decir porque se sobreentiende Pero que de todas formas quiero mencionar por si hay alguien que no lo sabe o no es consciente de ello Y es que dejar de procrastinar no se ve de esta forma en la cual existe un momento cumbre En el cual decides cambiar tu vida y dejar de procrastinar Empezar a hacer todas tus cosas y tener tu vida organizada Más bien dejar de procrastinar se ve más similar a esto Que es diferentes puntos donde tomas conciencia de que debes empezar a hacer las cosas Donde también se es flexible con el tiempo Y se reconoce también que no todo el tiempo podrás estar organizado y haciendo un montón de cosas Hasta ahora que estoy en mis 20's aprendí a dejar de procrastinar siendo también flexible Así que es algo que me ha tomado durante años No es algo que va a pasar de un día para otro Sino es algo progresivo con lo cual se lidia todos los días Ya habiendo dicho esto también les voy a mencionar que este video estará seccionado en dos partes importantes Una que es el manejo del tiempo y es más que nada cosas que investigué Y la segunda parte que será cómo organizar tu tiempo y algunos tips pero que son más con base en mi experiencia Así que antes de continuar quiero mencionarles que si algo que han estado procrastinando es aprender inglés Tengo para ustedes la plataforma perfecta y más completa para aprender inglés Cambly es una plataforma personalizada de aprendizaje de inglés online Que ofrece clases privadas con profesores nativos Los cuales tienen una gran variedad de antecedentes y experiencias En la página principal podrás encontrar a tu profesor ideal al filtrar diferentes categorías Dependiendo de tus necesidades, nivel de inglés Cambly te permite tomar clases en cualquiera de las 24 horas del día Ya sea buscando una clase en el momento o agendándola Si quieren saber más acerca de Cambly toda la información estará aquí abajo en la descripción de este video Además de esto tendrán la oportunidad de que con mi código telmestudiof obtendrán el 50% de descuento En cualquiera de los planes anuales para estudiar inglés en Cambly Este descuento será únicamente para las primeras 2000 personas que utilicen el código Aunque también gracias a Cambly si utilicen mi código podrán obtener una clase totalmente gratuita A forma de muestra por si quieren probar Cambly y después comprarla con el código que ya les dije anteriormente Así que muchas gracias a Cambly por patrocinar este video y ahora sí podemos continuar Iniciemos con la primera sección Cuando hablamos acerca de procrastinación y manejo del tiempo Creo que lo primero que se nos viene a la cabeza es una imagen de nosotros mismos Haciendo un montón de actividades Y normalmente pensamos en números que refieren a cuántas cosas hacemos Pero ahorita quiero hablarles acerca del manejo de la energía El problema de la productividad que se nos muestra muchas veces Es que no toman en cuenta que somos humanos Que tenemos intereses, rutinas diferentes Y que muchas veces también necesitamos descansar Hace que nos enfoquemos en el mayor número de actividades realizadas en el menor lapso de tiempo Es irónico porque en teoría ese es el concepto de productividad Pero aplicado a un factor humano es ahora donde me pregunto ¿Qué hay de la calidad de las actividades que hacemos? ¿Qué hay acerca de nuestras emociones, nuestros intereses Y otras cosas que sean externas a la productividad? ¿Y por qué debemos sentirnos culpables cada vez que no estamos haciendo algo productivo? ¿Cuál es la alternativa entonces? Creo que en lugar de querer encajar en algo como el tiempo El cual es un constructo bastante sólido y complejo de entender Deberíamos utilizar el tiempo en algo que se ajuste a nosotros y no nosotros a él Esto significará en utilizar nuestros niveles de energía Y enfocar nuestra atención a cosas que a nosotros nos importen El objetivo principal del manejo de la energía es precisamente incrementar nuestros niveles de energía Darle un pequeño empujón a las reservas de energía que tengamos para utilizarlas cuando necesitemos Y utilizar en general nuestra energía de forma efectiva Primeros pasos Monitorear nuestros niveles de energía durante el día Detecta qué tipo de persona eres ¿Eres una persona diurna o eres una persona nocturna? ¿Tus niveles de energía son más altos en la mañana o son más altos en la noche? Identifica tareas que hagas regularmente y observa cuánto tiempo te toma hacer cada una de ellas Dependiendo de los diferentes periodos de energía que tengas Quizá estudiar cuando tengas mucha energía te toma un 1 de dificultad Pero cuando tienes muy poca energía te toma 10 de dificultad Entrénate para ser consciente cuando tengas cambios repentinos en tu nivel de energía o de atención Existen cuatro tipos de energías las cuales debemos aprender a manejar Energía física la cual viene de la nutrición, de hacer ejercicio y de dormir bien Energía mental la cual es aquella energía que utilizamos cuando pensamos Energía emocional la cual viene de nuestras emociones y sentimientos y también de nuestras experiencias Y finalmente energía espiritual que viene acerca del valor que le damos a las cosas Y también viene de nuestras creencias Optimizar nuestros niveles de energía Ya tenemos la información acerca de cuáles son nuestros diferentes niveles de energía a través del día Pero ¿Qué podemos hacer con esta información? Debemos asignar ciertas actividades dependiendo de nuestro nivel de energía Tenemos tres niveles de energía Energía alta, energía moderada y energía baja En los momentos de energía alta debemos poner aquellas actividades que requieran un esfuerzo grande para nosotros Por ejemplo, hacer ejercicio, estudiar temas nuevos, hacer tareas y proyectos que sean pesados Y en general aprender cosas nuevas Cuando tengamos energía moderada podemos hacer cosas que hacemos de forma cotidiana Como por ejemplo nuestra rutina Responder correos, hacer tareas que no requieran mucha concentración Y estudiar temas que hemos estudiado previamente Mientras tanto cuando tengamos energía baja debemos hacer actividades que no requieran tanto de nosotros Como por ejemplo comer, dormir, descansar y hacer actividades de ocio o de descanso en general La número dos es hacer un plan o una rutina acorde a nuestros niveles de energía durante el día Supongamos que tienes solo dos horas durante el día en el cual tienes un nivel de energía muy alto Entonces en esas dos horas enfócate en realizar aquellas actividades que sean más pesadas Y en caso de que no te alcance el tiempo Asígnalas al siguiente nivel de energía que sería el de energía moderada Pero digamos que no trates de hacer cosas que te requieren mucho esfuerzo en momentos donde no tienes energía Y viceversa, no hagas actividades de ocio en momentos donde tienes mucha energía Porque aunque no me gusta decir que se está malgastando el tiempo Realmente ese tiempo y esa energía se puede utilizar de una forma diferente para hacer actividades que tengan mayor valor Número tres, utiliza bien tu tiempo Si por ejemplo te sientes más energizado en las mañanas No tienes por qué esperar a que tu día inicie oficialmente Por ejemplo después de tus clases Para poder iniciar a hacer tus actividades Este es un tip que me ha ayudado bastante a optimizar mi tiempo y mis niveles de energía Porque me pasaba que cuando quería hacer tarea Esperaba a que mis clases terminaran para poder iniciarla Pero después me di cuenta de que si tenía algún espacio libre entre clases para poder hacer tarea Podía hacerla desde entonces y no debía esperar únicamente hasta que terminaran mis clases para poder iniciarla ¿Cómo utilizar nuestros niveles de energía de forma apropiada? Como ya mencioné, no hagas actividades de ocio en momentos donde tienes mucha energía Y de forma análoga utiliza aquellos momentos de energía baja para poder recargarte de energía De forma en la cual una vez terminando ese periodo de energía baja Tengas más energía y estés descansado para poder iniciar otras tareas Trata de formar hábitos en torno a tus niveles de energía Honestamente esto hará que automáticamente reduzcas el tiempo y la energía para hacer cada una de las actividades Porque no estarás pensando en hacer o no hacer aquella actividad sino que iniciarás en automático Busca una inspiración o motivo por el cual iniciar La disciplina es algo muy importante pero a veces necesitamos un poco de motivación El saber por qué estamos haciendo las cosas Trata de poner metas a corto y mediano plazo para que de esta forma veas resultados de forma más seguida Y te sientas motivado también Hola de nuevo Ahora vamos a iniciar esta segunda fase del video La cual quiero llamar como ser más productivo y más organizado sobre todo De aquí en adelante ha sido una constante búsqueda personal Son cosas que a mí me han ayudado y son cosas que quiero compartirles porque me han servido Todo está basado en mi experiencia así que vamos a iniciar Lo primero es que productividad no debería ser sinónimo de hacer muchas cosas Sino que realmente debería ser una optimización de nuestro propio tiempo En realizar mejores cosas, en cosas que sean más importantes para nosotros sobre todo Y para lograrlo debemos trazar una mejor rutina o sistema Para esto pueden apoyarse de toda la información anterior que es el manejo de la energía La cual siento que es una manera genial de organizarnos también Debemos hacer tiempo para lo que realmente nos importa Creo que esa es la diferencia entre una rutina y un sistema Una rutina es hacer diferentes pasos para llegar a un solo objetivo Repitiéndolo una y otra y otra vez Pero siento que para hacer un sistema podemos tomar esta misma esencia Pero tratando de que nuestro objetivo no sea alcanzar una meta quizá Sino más bien sea disfrutar el proceso de hacer la rutina o de hacer nuestras actividades diarias El siguiente punto es observar en qué cosas se va el tiempo En qué cosas utilizamos más tiempo A qué le estamos dedicando más tiempo y por qué Por ejemplo, uno de los factores que yo les he mencionado bastante Era utilizar el teléfono para redes sociales Que si bien utilizar el teléfono no es una actividad mala per se Para mí lo era porque estaba utilizándolo para redes sociales que no me estaban dejando nada Es decir, no es malo utilizar el teléfono un par de minutos que quieres relajarte Pero que se te vaya todo el tiempo en esa sola actividad y que no tengas nada a cambio Es sinceramente una pérdida de tiempo Sobre el tema del teléfono quiero hacerles un video Pero no me quiero presionar por el mismo porque quiero que quede muy bien Además de que tengo otras ideas que todavía quiero llevar a cabo Así que probablemente en un par de meses esté ese video La cuarta es que debemos tener un balance Reconocer que no debemos ser productivos todo el tiempo Ni siquiera podemos ser productivos todo el tiempo Porque nos cala en nuestra salud mental y en nuestra salud física también Lo voy a repetir hasta el hartazgo Pero el descanso es necesario Yo soy partidaria del descanso Yo siento que descansar es algo muy útil y es como una inversión para que nuestro yo del futuro tenga energía A veces cuando estamos muy ocupados y tenemos muchas cosas que hacer Es necesario incluso programar nuestros descansos Tratar de hacer ese espacio para dormir nuestras 8 horas y tomar siestas, tomar siestas, programar siestas Asignar un pequeño momento de relajación incluso en nuestros días más ocupados para que no nos fatiguemos Ese tipo de programación de descansos La quinta es anotar o escribir nuestras actividades pendientes Ya sea en digital o a mano, no confíes en tu memoria porque a veces es a corto plazo Y es ahí donde terminamos olvidando las cosas que debíamos hacer Porque confiamos en nuestra memoria y en que no se nos iba a olvidar algo Pero al final sí lo terminamos olvidando Tener un planner, agenda, to-do list, bullet journal Solo escribir en las notas de tu teléfono Cualquier cosa, pero en el cual esté incluido Escribir las cosas Ayuda mucho no solamente a tener todas las actividades puestas en un solo sitio y que no se te vayan a olvidar Sino que también ayuda a que no estén solo dando vueltas en tu cabeza Y te agobian por la cantidad de cosas que son y qué debas hacer primero Sino que tener todo ya escrito en papel Igual y te hace ver que no eran tantas cosas como parecían Y las puedes hacer en menos tiempo Y no era tan gran cosa como lo parecía antes cuando estaban en tu cabeza Yo a eso le llamo drenaje de pendientes Y si quieren saber más acerca de eso En alguna parte de la pantalla les dejaré un video acerca de mi organización personal La sexta es que crees una rutina o sistema que funcione para ti Igual y todo lo que te estoy diciendo hasta ahora no funciona para ti Pero es lo que funcionó para mí O quizá creas que no te va a funcionar Pero igual y no lo has probado Obtener una rutina o un sistema que se adapte a nosotros Y no que nosotros nos adaptemos a ese sistema o rutina Es una constante prueba y error Prueba y error Pero inténtalo Igual y encuentras algo que sea bueno para ti No crees un sistema que pienses que te va a funcionar a ti Solamente porque se lo viste a alguien más Crea un propio sistema Algo que se adapte a ti porque haya salido de ti La séptima es asignación lugar tiempo Y de eso les hablé brevemente en el video anterior Esto me ayudó mucho a tener una diferencia entre el descanso y el trabajo En la mañana el cual es un tiempo Si tengo mucha energía quizá en mi escritorio para mí va a terminar siendo un sinónimo de tener mis clases Porque mi propio cerebro asocia el estar en un momento del día en determinado lugar para hacer cierta cosa Por ejemplo también el estar a las 4 de la tarde sin hacer nada en mi casa Ya mi inconsciente me dice es hora de hacer ejercicio También trata de evitar a toda costa descansar en aquellos lugares donde normalmente trabajas Porque si no vas a empezar a conflictuarte un poco Por último y creo que es una de las más importantes Es planear todo un día antes Ya depende ahí de qué método te guste más Calendarizar todo Ponerle horario a todo Solo escribir todo lo que tengas que hacer al día siguiente Ya depende totalmente de ti A mí esta parte me representó algo muy importante Porque así me iba a dormir sin pensar en qué cosas debía hacer al día siguiente Y normalmente me pasaba que en la noche me daba miedo Que se me fuera a olvidar lo que tenía que hacer Porque ya lo estaba pensando antes de dormir Pero no lo tenía escrito en ningún lado Directamente el escribir todo en un solo lugar Me hacía que me fuera a dormir tranquila Porque ya todo estaba en orden Y yo podía descansar sin preocupaciones Un extra que quiero darles para este video Quienes ya hayan visto videos anteriores igual y ya lo conocen Que es la matriz de Eisenhower La matriz de Eisenhower originalmente es un gráfico para ayudarte a priorizar ciertas actividades Según su orden de importancia y urgencia Se los voy a dejar aquí en la pantalla para que puedan verlo Pueden ver que a modo de columnas y de filas están las palabras importante y urgente Ahí pueden jerarquizar por orden de importancia las actividades que tengan que hacer en su día a día Para que puedan así asignarlas también a sus niveles de energía durante el día Y creo que ya fue bastante para este video Supongo que va a quedar un poco largo Así que disculpen por ello Compartan este video con algún amigo si es que les gustó mucho la información que vieron en este video Síganme a través de mi estudiogram El cual es Telma Study Se los voy a dejar por aquí para que vayan a seguirme Les subo métodos de estudio y mi vida como estudiante Mi día a día sobre todo Y yo hasta aquí me despido Así que les veo en el próximo video seguramente Adiós ¡Suscríbete al canal!